Si un creyente muere, si no es bautizado por el Espíritu Santo, ¿se salva o no? Pastor Juan Carlos, ¿qué le diría? El requisito para ser salvo, como se le dijo al ladrón en la cruz, ¿verdad? Hoy estarás comido en el paraíso, ese ladrón nunca diezmó, nunca vio enlace, nunca se congregó, ¿verdad? Ahí murió y Jesús le dijo que iba a estar conmigo. En Romanos dice que creemos en el corazón, comenzamos con la boca. Pero recibió el Espíritu Santo ahí. Recibió a Jesús, que era lo que él tenía en esa época. El Espíritu Santo todavía no ha sido enviado, la promesa fue hasta después. Lucas 24, 43, seréis investidos de poder. Son los tres, los tres, o sea, son los tres uno. Pero no en la economía. En la manifestación que hoy llaman, ¿verdad? Y pentecostés, después de pentecostés. Pero no era específicamente en esa época, ¿verdad? Lo que él recibió. Yo sí creo que cuando uno se convierte, de corazón, lo dice con la boca, uno es salvo. Que no le dio tiempo de bautizarse, que no le dio tiempo de ser lleno del Espíritu Santo, en una experiencia posterior, ya eso es aparte. Pero desde el momento en el cual usted creyó, ya usted es salvo. Y eso es el único requisito. Hay un sector de la iglesia que piensa que si usted no ha recibido la llenura del Espíritu Santo, no es salvo. O que no ha sido bautizado. De hecho, hay un sector más pequeño todavía que enseña, que hay que bautizarse en agua para ser salvo. Sí. Pero yo no creo en eso, me parece que es creer. Es por el que dice el que creyera y fuere bautizado, lo usan literal, ¿verdad? Sí, un texto que no está en realidad en la Biblia, según mi entender de Marcos 16, eso no aparece en los manuscritos más antiguos. Ok.